Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encontramos en la tierra de Yone Acarabde, el esposo de Rosalía. Adiós pueblo de Tihuaico, ya me voy a mencionar tú. Adiós pueblo de Tihuaico, ya me voy a mencionar tú. Adiós casita querida, ya me voy a mencionar tú. Adiós, cantita querida, ya me voy, ya me estoy en tu Para no volver, ya me voy, ya me estoy en tu Para no volver, ya me voy, ya me estoy en tu Para no volver, ya me voy Bravísimo